Dicen las reglas del fútbol que un partido dura 90 minutos. Se termina el enfrentamiento y con el marcador empatado tenemos tantas de shootouts. El juego no empieza si no están todos los futbolistas sobre el campo. Corran, que se acaba la cuenta atrás, ahí van los futbolistas de ambos equipos. Y que una moneda al aire decide quién saca. Arranca el partido, que hay el balón de la jaula. También dicen las reglas del fútbol que los estadios deben estar todos orientados de norte a sur. Pero es que una liga única merece un estadio único. El estadio de Toluca, la casa de los Diablos Rojos. El único de todo el fútbol colombiano mexicano orientado de este AOS. Bienvenidos al infierno. El estadio de Toluca, la casa 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 de Toluca. CC por Antarctica Films Argentina